El Cristo con la cruz a cuestas es la única imagen iluminada en las palmas de Gran Canaria. Uno de los momentos más emotivos es cuando el trono de San Juan, que discurre a oscuras, se ilumina al encontrarse con Cristo. De lo mejor de la Semana Santa es el encuentro y el Viernes Santo. Es muy emocionante. Otro momento esperado es cuando la Verónica se encuentra con el Nazareno y desvela la imagen del Santísimo en el pañuelo que lleva en sus manos. Las esperadas aetas han dado paso a un chaparrón que no ha impedido que siguiese el Viacrucis en Alicante. El terremoto de Lorca destrozó esta iglesia, pero no ha podido con el ánimo de los cofrades que, bajo una carpa, preparaban su sagrada cena. En Sevilla, después de que la lluvia arruinase las estaciones de penitencia de todas las cofradías durante los dos últimos días, el tiempo ha concedido una tregua a las hermandades. La previsión era de lluvia, pero en Valladolid nuestro padre Jesús Nazareno ha salido a la calle. El millar de personas que integran esta cofradía salía a las ocho y media de la tarde con las túnicas y caperotes morados de terciopelo. Y en Málaga el indulto, un preso de 26 años y la bendición de Enrico al pueblo malagueño han sido los dos momentos más emotivos de la noche. Gracias. 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 Gracias.